Hola, me llamo Daniel Gandiaga Marañón. Voy al Conservatorio de Toro en la Vega. Ahora mismo estoy en el segundo curso de profesionales. Como veis, mi especialidad es el trombón. Hoy os voy a hablar un poco de él. El trombón está dividido en tres partes. La boquilla, la campana y la vara. Es un poco simple, pero cuesta. El trombón tiene siete posiciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta y séptima. Tiene dos bombas que cada vez que tocamos tenemos que la más larga, la más alta, hay que echarle un poco. Porque si no el sonido suena como... un poco como ahogado. Y bueno, esta es... sirve para afinar el trombón. Porque bueno, el trombón es de la familia de viento de metal y no es como un piano. No está siempre afinado y hay que afinarlo. Ahora mismo, por ejemplo, con un piano solemos tocar un si bemol y luego intentamos afinarlo. Si está muy alto, pues lo bajamos y si está muy bajo, lo subimos. Y bueno, voy a tocar All of Me de John Lennon. All of Me de John Lennon. Y bueno, voy a tocar All of Me de John Lennon. Y bueno, voy a tocar All of Me de John Lennon. Y bueno, voy a tocar All of Me de John Lennon. Y bueno, voy a tocar All of Me de John Lennon. Así que va a tocar All of Me de John Lennon.